Israel mata a dos palestinos a los que acusaba del secuestro de Hebron, que desencadenó la operación Margen Protector. Según el portavoz del ejército israelí, hubo un intercambio de disparos en la propia ciudad de Hebron, entre sus hombres y los dos miembros de Hamas, que se ocultaban en una vivienda ajena ya que las suyas fueron demolidas por el gobierno israelí en agosto. Marwan Kawashmes y Amer Abu Aisha eran dos de los tres principales sospechosos. El tercero es Hossam Kawashmes, familiar de Marwan y que permanece detenido bajo custodia israelí. Otros tres supuestos cómplices, también miembros de la misma familia, han sido detenidos. El secuestro y posterior asesinato en junio de estos tres jóvenes israelíes de 19, 16 y 16 años conmocionó al país y alentó la ofensiva de Tel Aviv contra Hamas en la Franja de Gaza, que acabó con la vida de más de 1.400 civiles palestinos.